¡No! ¡No lo haré! Porque sabemos que corremos el riesgo de diñarla en cualquier instante. Nos creemos con derecho a hacer lo que queramos. ¿Se da cuenta de que este tipo de cosas pueden causar un grave incidente internacional? Alguien tropieza. No quiere dispararte. Lo siento mucho. Será una puta casualidad. Yo en su lugar estaría muy cabreado y tú buscaría el momento de vengarme. ¿Te gusta el ejército, verdad, Erikson? Esto no es el ejército. No es el ejército, sargento. Incluso en la guerra, un asesinato es un asesinato. Michael J. Fox. Sean Penn. Corazones de hierro. Amén. Amén. Amén.